Se da la partida de la primera del programa. Ha sido retirado del partidor el número 4, Ayagriva, así como el número 8, Unforgettable. Inmediatamente, Crazy Francesca por fuera toma la punta. En el segundo lugar se ubica Nurlup Nang. En el tercer puesto, muy cerca, Carte. En el cuarto lugar, por dentro, marcha Paquenbu. A su costado, Rosiana. Luego se ubica Libertino. Pasaron por los últimos 500. Crazy Francesca es la que marcha en la punta. Crazy Francesca adelante. En el segundo lugar, Carte. En el tercer puesto, Nurlup Nang. En el cuarto lugar, Rosiana. Y en el quinto puesto, Libertino. Faltando 300 para la meta. Crazy Francesca es la que marcha en la punta. En el segundo lugar, por dentro, lo hace Nurlup Nang. Últimos 100. Crazy Francesca afuera, Nurlup Nang por dentro. Faltan 50, Nurlup Nang domina. Primero, Nurlup Nang. Segunda, Crazy Francesca llega a la meta. El tercer puesto para Carte. Cuarto, Royal Wonder. Luego, Libertino. Rosiana. Más atrás, Paquenbu. Gana la primera carrera del programa. El número 3, Nurlup Nang. Con la monta de Martín Chuan. Y atención, que fue retirado del partidor del 4 de Yagriba. Y el número 8, Unforguera. ¡Mira vol! ¡Mira vol!